Ok, vamos a empezar ya y hoy vamos a estar hablando, amores, vamos a estar hablando acerca de lo que es servicio al cliente. Cuando hablamos servicio al cliente, hablamos todo. Hablamos cuando tú entras al cliente, cómo hablarle del programa de los 90 días, cómo, o sea, cuántas de las que están acá todavía se me confunden un poco con el programa de los 90 días. Entonces, quiero que ustedes pongan en el chat cuántas con un número uno. Tú todavía te confundes un poco con el programa de 90 días, no sabes cómo explicarlo. Ponme un número uno si todavía no sé quién dice iPhone. iPhone tienes que cambiarte el nombre. Ya te vi, ya te vi. Ok, uno, Laura, Ana, ok, todavía se confunde con el programa de los 90 días. ¿Alguna otra todavía no entiende cómo hablar acerca del programa de los 90 días? ¿Solamente tres? ¿Todas las demás saben perfectamente cómo hablar del programa? Ay, qué bueno. El no saber no tiene nada de malo. El no saber es, no sé, yo sé que aquí hay unas cuantas más que no entienden bien el programa. Ok, otra valiente. Me encanta, muchas valientes. Entonces, vamos a estar hablando un poco acerca de eso. ¿Cuántas de las que están acá, pongamos un número dos, si ustedes sienten que ya enrolaron un cliente y tú te quedas como, ¿y ahora qué hago con este? Pongamos un número dos, si te pasa eso. Que enrolaste un cliente y te quedas como, ¿y qué hago con esta ahora? Ok. ¿Una sola? Ok. 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 Unas cuantas. Ok. Perfecto. Ok, ahora pónganme un número tres. Ahora pónganme un número tres en el chat. ¿Cuántas de ustedes sienten que enrolan el cliente, hablaron con el cliente y les da pena volver a hablar con ese cliente? Ponganme un número tres. Si te pasa eso. ¿Ninguna? ¿No les da pena? Siempre hay una, siempre hay una valiente primero. Ok. Unas cuantas. Te da pena de no hablar con el cliente. Ok. Ponganme un número cuatro. Y yo sé que hay más que eso, pero es para ir trabajando en eso. Ponganme un número cuatro. Si tú inscribes un cliente y después no sabes ni dónde está, ni cómo se llama, o no tienes una organización con tus clientes, no sabes qué hacer si se pierde un paquete, no sabes qué hacer si el cliente no te gusta el producto, si lo quiere devolver. Ponganme un número cuatro, si alguna de estas fuiste tú. ¿Todas saben qué hacer si se pierde un paquete? Si, por ejemplo, un cliente te dice, no me conceder el producto, no me gusta, me cobran un autoenvío. Pero, ¿ustedes saben cómo resolver ese problema? Ok. Son partes del negocio que maybe tú dices, ay, qué flojera. Pero son partes demasiado importantes del negocio. Porque si ustedes no tienen, por ejemplo, gente, pues la gente no la trata bien. Acuérdense que un cliente, y vamos a empezar ya como tal el entrenamiento. Pero, acuérdense que un cliente, amores, tuvo una confianza en ti. Ese cliente depositó una confianza en ti. Ese cliente dijo, ay, yo voy a entrar con ella porque me inspira confianza. ¿Cuántas de ustedes no han comprado algo en algún momento o entraron al negocio porque dijeron, déjame entrar con ella porque me inspira confianza? ¿A cuántas no les pasó eso? Ponganme un yo. ¿A cuántas no les ha pasado que ustedes ven a esa persona con la que entraron, dijeron, ay, me gusta, o alguna vez has ido a una zapatería, a un lugar, y tú dices, wow, esta persona me inspira confianza. Me gusta lo que ella hace, me gusta cómo me trata, siento que me iría bien con ella. Y después, bráfata, te llevas un súper golpe, súper duro, porque resultado, tal vez, que no era así, te compraste un zapato y no te gustó. Después, como, no sé, regresaste a la tienda y no te gustó. Eso es lo mismo que pasa muchísimas veces con los clientes, que empiezan con nosotras. Imagínense y pónganse en el lugar del cliente. Si el cliente, nosotras no le hablamos más, nosotras no le escribimos más al cliente, más nunca ellos saben de nosotras. ¿Ustedes creen que el cliente va a tener la suficiente confianza de decirte, el producto no me funcionó, o que el producto, no sé, como tomármelo, o cómo se toma esta vaina, o cancelarme la autoenvía? ¿Tú crees que el cliente va a tener la suficiente confianza de eso? No. No. El cliente no va a tener la suficiente confianza. Entonces, vamos a estar hablando en el Zoom de hoy, varias cosas. ¿Cuáles son los programas que nosotros tenemos para clientes? Vamos a estar hablando qué hacer luego que el cliente se inscribe, cómo hacerle seguimientos al cliente y soluciones de problemas que pueden pasar. ¿Sabes? No es una cosa que pasa muy a menudo, pero son problemas que pueden pasar. Son cosas normales del negocio. Entonces, aquí les dejo esto para que analicen esto. Un cliente es más allá de eso. Es una persona que confió en ti, que era lo que les estaba diciendo ahora. Esa persona confió en ti, esa persona dijo, yo quiero estar con él. Entonces, si tú le vendes y ya, posiblemente en la próxima semana esa tarjeta dé declinada, canceló la tarjeta, llamo al banco y reportó, que es lo peor que te puede pasar. Entonces, ustedes tienen que saber cómo, cómo trabajar con ese cliente. ¿Ok? Así como tenemos que saber cómo trabajar con ese nuevo distribuidor, tenemos que saber cómo trabajar con ese nuevo cliente. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de los programas de clientes que tenemos. So, el programa número uno es el Retail. El Retail básicamente es que una persona compró las gomitas por 65 dólares, un bote de gomita por 65 dólares y ya. Si te he visto, no me acuerdo. Ese no nos vamos a enfocar. Ese no nos interesa. Como digo yo, eso no nos interesa para nada. Pero se los tengo que compartir para que ustedes sepan que hay gente que sí le puede interesar. Puede comprarse un bote de gomita solamente por 65 dólares y no les importa. Ellos pagan su bote de gomita sin ningún problema. Entonces, eso es el bono Retail. Significa que básicamente esa persona va a comprar con un precio completamente costoso, mucho más caro y lo va a comprar una vez y ya. Lo compró caro una vez y ya. Entonces, está el otro que es excelente para una persona que quiere probar, una persona que quiere tratar por una primera vez, una persona que dice, me da miedo poner mi tarjeta, me da miedo hace los tres meses, me da miedo, lo que sea que le da miedo. Entonces, puede pagar el precio del paquete con descuento más $19.99 de membresía. Esa es una opción que tú le puedes dar al cliente. Tú le puedes decir, tú puedes hacerlo de esta manera o de esta otra manera. Y si a veces utilizamos las palabras exactas, la gente va a saber qué es lo que tiene que elegir. ¿Qué es lo que tú quieres que la gente elija? ¿Tú quieres que la gente elija el de $19.99 o tú quieres que la gente elija el de los tres meses? ¿Tú quieres que la gente elija el de los tres meses? Tú quieres que por tres meses esté contigo. Pero, si va a estar tres meses contigo, es para que tú la cuides por esos tres meses. No que la hagas una vez y ya. Entonces, chicas, esto es muy, muy, muy importante. Muy importante. ¿Cuántos sabían esto? ¿Cuántos no lo sabían? Pónganme, yo no lo sabía en el chat. Esta primera parte. De estos programas que tenemos. ¿Ok? ¿Ok? ¿Solamente dos? ¿Todas lo sabían? ¿Todas las demás lo sabían? ¿Ok? Se los estoy preguntando, no las voy a regañar. No, no va a pasar nada. O sea, es para que sepan. Es para ellos también saber en dónde tenemos que reforzar. Porque todas estas son cosas que tenemos que reforzar. Entonces, con el acuerdo de los tres meses, escuchen la palabra acuerdo. O sea, tú estás acordando, tú estás acordando que vas a estar tres meses conmigo comprando. O sea, con el acuerdo de los tres meses, pagas un 25% de descuento. La membresía es gratis porque tú estás acordando que vas a estar conmigo tres meses consecutivos. Los envíos son automáticos. Te mantienen el precio. Y además recibes un regalo debatido. Yo creo que el regalo debatido te lo dan con el de 19.99. Pero yo realmente, si les soy sincera, yo no digo que el regalo es con el de 19.99. Digo que el regalo es con los tres meses de membresía. ¿Ok? Así que ustedes repitándolo de la misma manera. Entonces, cuando tú le enseñas algo así a un cliente, que tú le dices, puedes pagar el precio completo del producto, que te sale tanto, o escoger cualquiera de estos programas de membresía. Vuelvo y repito, yo este no lo menciono, pero eso es para que ustedes entiendan. Yo nada más menciono estos dos, el dos y tres. Pero es para que ustedes como tal entiendan. Entonces, vamos a decir que viene una persona, le digo, listo, el paquete número uno. Ahora, necesito saber si lo quieres hacer tú en mi link, o yo te mando, o me mandan la información y qué programa quieres. Opción número uno. Tenemos el de un mes, más 20 dólares de membresía para probar. Pero este, pero, para tener el descuento del paquete. Opción dos, tres meses de tratamientos, en envíos automáticos, cuenta clara con Semban Amistades, cada mes y te mantengo el precio. Más un batidor de regalo. ¿Qué opción quieres? ¿Ok? So, ¿cuál opción tú escogerías? Yo escogería la dos. Pero yo voy a estar contigo siempre y cuando tú me estés atendiendo también. So, eso tienen que tenerlo en mente. Si tú, la persona dice, bueno, yo confío en ti, quiero hacer los tres meses. Tú me dices que tres meses es mejor, que voy a tener mejores resultados que un solo mes. Entonces, aquí me faltó eso. Yo siempre me gusta poner como que tres meses es muchísimo mejor resultado que solamente hacerlo en un solo mes. Entonces, esa parte es muy importante. Explicársela al cliente. Ya una vez que tú sabes el paquete. Esto pasa una vez que la persona sabe el paquete que quiere. Ya te digo, sí, yo quiero ese paquete. Ahí es que tú explicas eso. Hasta que tú no has llegado el sí, yo quiero ese paquete. Entonces, esta parte no se explica. Ok, tampoco entonces no vayan a explicar esto desde un inicio. Mira que tenemos dos, pero no. La persona no quiere saber el programa que tiene. La persona quiere saber acerca del paquete y luego que sepa del paquete es que tú le explicas esta parte. Entonces, hasta aquí estamos claras. Estamos claras. Pónganme un sí en el chat. Estamos claras. Están aquí. Hasta que no me pongan un sí, no. Ok. Estamos explicando bien. Ok. Ok. So, terminé la orden. La persona escogió el programa de los tres meses. Fue el que escogió el programa de los tres meses. No es de 19, sino es de los tres meses. La persona ya compró el paquete. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Primeramente, ustedes le van a mandar, aunque tú se lo hayas dicho verbalmente, ustedes le van a mandar esto que está acá. ¿Ok? ¿Por qué razón tienes que mandarle eso que está ahí? Pues que si el cliente dice que tú no le dijiste, o cualquier cosa usted tiene de prueba. Porque hay clientes mañosos. Hay clientes que se las traen. Entonces, ya tú le dijiste al cliente que esa parte, entonces es muy importante que se lo manden así tal cual. Si alguna de las chicas me ayuda mandando esos dos scripts, el primero que por el chat, si me lo pueden mandar, y este segundo para que lo guarden, guarden eso, básicamente dice, bienvenida al reto de perdida de peso, tendrás tres meses de tratamiento, para que no te dejan cuento, automático cada mes. Si te quieres salir antes de tiempo, siempre puedes pagar tus $19.99 antes que te cobren tu envío. En dado caso que se te olvide cambiarlo y te lo envíen, llámanme a mí primero, por favor, yo te daré una solución. El próximo envío está en fecha. La cantidad que te van a cobrar es esto, más talses y envío. El número de clientes es este, la contraseña es esta. Puedes ingresar a tu cuenta aquí. Puntos importantes. Se te cobrará el mismo día cada mes. Si quieres hacer un cambio, déjame saber del primero al 15. Yo le pongo del primero al 15 porque yo no hago cambio después de eso, pero si quieren hacer un cambio del primero al 15, con gusto te ayudo. Los pedidos no se cancelan solos. Luego del tercer mes, es importante que me llames siempre que quieras cancelar o cambiar. Cuando te llegue el producto, avísame. Ok, entonces, esto es muy importante. Chicas, esto es como que ponganse a pensar vida o muerte. Si el cliente dice que tú no le dijiste nada, después la culpable es tú, porque tú no le dijiste nada. ¿Entiendes? Pero si tú no tienes eso, tú le tiras una captura de pantalla a ellos y se lo dije. Y aquí está la prueba. Pero si tú no se lo dices, no cuenten con que hay clientes súper lindos, súper buenos. No, hay clientes que son horribles. Entonces, uno tiene que, ¿sabes? Como que resguardarse uno antes de que pasen las cosas. So, eso es lo número uno que tienes que hacer. Mandar el Customer Agreement. Es básicamente lo que hablaron, pero en un mensaje escrito. También a mí me gusta, por ejemplo, cuando yo termino, si estoy haciéndolo por llamada, le digo, mira, te voy a leer esto, que es lo que te estoy mandando primero. Te lo tengo que leer, y lo pongo así súper importante, súper profesional, debido a muerte. Te lo tengo que leer, porque esto es muy importante que tú lo hayas entendido. Y le digo siempre, cuentas claras, concepan amistades. Siempre le digo eso. Entonces, le vas a enviar la guía de clientes. Nosotros tenemos nuestra guía de 21 días. Si alguna de las chicas me la puede pasar por ahí por ella, se lo agradecería también. Lo vas a agregar al Instagram. En el Instagram, todos los días le vas a mandar el link del Instagram. El Instagram es de todo el equipo. Ahí están todos los clientes, clientes nuevos, viejos, cualquier tipo de cliente que tú hayas tenido, que realmente ellos todavía estén consumiendo el producto, o todavía estén interesados en la pérdida de peso, mételo para allá. Dile, mira, te voy a mandar este link que te va a ayudar. Tienen que ser clientes. Clientes. Ojo, no puede ser tu amiga, tu prima, tú. No, clientes exclusivamente clientes. Se lo vas a agregar al Instagram. También le puedes, le vas a enviar escrito cómo va a usar cada uno de los productos y que tiene, y que te tiene que avisar cuando le llegue. ¿Cuántas de ustedes hacen los cuatro pasos? ¿Cuántas de ustedes cumplen los cuatro pasos? Y estos cuatro pasos son extremadamente importantes. Muy importantes. La mayoría que cumplen los cuatro pasos es, si eres nueva, bueno, estás aprendiendo. Cumple los cuatro pasos es porque ya te ha pasado anteriormente algún tipo de dificultad. Entonces lo que no quiero que pasen ese trago amargo y que aprendan así como que a la mala. Nadie queremos aprender a la mala, nadie queremos tener un trago amargo, ni nada de eso. mandar el customer agreement, esto que les acabo de mandar, enviarle la guía del cliente, eso que acabaron de mandar en el chat, lo vas a agregar al Instagram y le vas a mandar por escrito cómo se toman los productos. Y le vas a decir que te avise cuando te lleguen los productos. ¿Ok? Entonces eso es muy importante, demasiado importante, y mandarlo así tal cual como se los acabo de mandar. No inventen, de ustedes no les inventen más nada. Tienen que ponerlo que le van a cobrar 19.99 si se sale antes del programa. Todo tiene que estar bien, bien por escrito. ¿Ok? Entonces, seguimos. ¿Hasta aquí estamos entendiendo? ¿Me ponen un número uno? ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo esta parte? ¿Sí? ¿Entendimos? Bueno, para la próxima, si no hiciste alguno, el uno, el dos, el tres, el cuatro, te haya faltado, ustedes saben que a partir de ahora, cliente que usted entre, tienen que cumplir los cuatro pasos. ¿Ok? Estamos claros. Listo. Entonces, próximo. Seguimiento. Ok. El seguimiento es muy importante. Chicas, no es meter el cliente. No es meter el cliente, es meter el cliente y si te he visto, no me acuesto. No. Cliente satisfecho, cliente feliz, te va a ordenar una, dos, tres, cuatro, diez veces. Aquí hay muchas chicas que hacen, yo no sé cuántas órdenes extra de sus clientes. ¿Pero por qué? Porque si tú le haces un buen seguimiento, tú le puedes hacer diez órdenes extra a un mes, en un mes el cliente si tú quieres. ¿Salieron las gomitas? Ay, si yo quiero las gomitas. Es que tú me caes también, que te quiero comprar la comida en parche, la tienda entera, por el trato, por lo amable que tú seas con ese cliente. Entonces, esta parte es muy importante que ustedes tengan claro que si el cliente como tal le das un buen seguimiento, le das un buen trato, lo ayudas, el cliente va a seguir comprándote a ti. Tener orden entre tus clientes te ayudará a que se queden por más tiempo. También te va a ayudar el tener orden con tus clientes el día de mañana. Maybe ese cliente se convierte en un distribuidor y ese cliente tiene resultados en dos, tres meses. Pero como tú no lo atendiste, se fue con otra persona y se hizo distribuidora de otra persona. Chicas, tengan cuidado con la pizarra, no la raíz. Entonces, les voy a estar mostrando ahora mismo en mi pantalla, les voy a estar mostrando ahora mismo en mi pantalla cómo ustedes pueden ver primeramente todos sus clientes en el eSuite, en su oficina virtual. ¿Por qué razón hay que tener mi oficina virtual? Bueno, esta es una. ¿Por qué razón tú pagas los 20 dólares a mí? Esta es una. Para que tú puedas ver este tipo de reportes. Déjenme un momentico entrar acá. Espérense que cuando esto le da así por ponerse lento. Vamos a primeramente ver en dónde puedes ver tus clientes. Les voy a compartir mi pantalla. Ok. Esta es tu oficina virtual. La tuya es igual que la mía y de todas. Es la misma cosa, la misma vaina. Entonces, en tu oficina virtual tú vas a ir aquí donde dice reportes adicionales. Vas a cliquear ahí. De ahí vas a ir en donde dice equipo personalmente inscrito. Reportes, informes, primero. Vamos de nuevo. Informes, informes, reportes adicionales, equipo personalmente inscrito. Vamos de nuevo. Informes, reportes adicionales, equipo personalmente inscrito. Ok. Cuando llegamos aquí, tú dices, pero esto no es más la gente que acabo de enrolar hace unos días. No. Vas a venir acá en donde dices inscripciones en las últimas 120 horas. Vas a cliquear ahí y vas a poner acá donde dices restablecer. Le vas a quitar primeramente la plequita de aquí, esa plequita, y vas a poner restablecer. Ahí te van a salir todos los clientes y distribuidores que hayas enrolado desde el día número uno que tú entraste en el negocio. Vas a venir acá donde dice fecha de incorporación. Vamos a tocarlo de nuevo. Lo tocas nuevamente para que te salgan porque ahí me salen de los más viejos los más nuevos. Y ahí me salen todos los clientes que yo hoy tengo, todos los clientes que yo tengo en todo este tiempo, mes a mes, mes a mes. Ahí están todos los clientes. Entonces, tú puedes entrar a cada uno de los clientes, puedes hacerle clic y mirar el estatus del cliente, que sea un cliente calificado, que no haya tenido ningún problema, está calificado porque está nuevo, le puedes ahí ver la cantidad de volumen que tiene el cliente, si el cliente tiene autoenvío para cuando es la fecha de ese autoenvío, puedes ver el número de teléfono de ese cliente, o sea, puedes ver todo. También, si tú quieres esta parte, esto yo lo hacía antes, cuando yo empecé a hacer negocio, yo hacía esto, yo como que contra yo esto lo hacía, yo imprimía, yo imprimía, chicas, todos los inicios de mes esta plantilla, yo hacía eso, yo imprimía todos los inicios de mes, yo se me da loca, pero todos los inicios de mes, yo imprimía esta plantilla para tener cliente por cliente, para como que tener, no sé, como algo donde escribir y eso, ustedes lo pueden hacer así si ustedes quieren, o si no, sencillamente tener una libreta donde lo tengas escrito, un Google Form, como tú quieras. También, las que sean un poquito más tecnológicas, ustedes pueden exportarlo a un Excel, en esta misma plantilla, esto mismo, ustedes pueden ir a un Excel y lo pueden exportar, ustedes cuando lo exportan a un Excel, les va a salir así y ya tienen hasta los números de teléfono ahí también, esta es la que más me gusta, si ustedes quieren hacerlo, lo que ustedes pueden hacer es tenerlo en Excel, lo imprimen y de esa manera pueden hacer, se le puede hacer mucho más sencillo hacerlo, solo se lo voy a hacer nuevamente, espérense que se me fue la cuestión aquí con esto, niño, no, no, no le da la gana, esto se frizó, ok, vamos a ver de nuevo, espérense. ¿Hasta ahí están entendiendo o se los vuelvo a explicar? Yo sé que esta parte es un poquito más complicada, pero chicas, yo sé que es complicado, pero si ustedes tienen una buena organización, se les va a ser muy fácil hacerlo, entonces, vamos a ir, informes, paso número uno, informes, paso número dos, equipo, additional report, paso número tres, equipo personalmente inscrito, paso número cuatro, le quitamos las inscripciones en las últimas 120 horas, vas a poner donde dice restablecer, fecha de incorporación, le das un clic, fecha de incorporación, le das un segundo clic, ok, entonces, ahí te va a salir toda la gente, todita, 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 una por una de la gente, mientras, eh, que hayan comprado los productos, ok, estamos claros, díganme que estamos claros, ok, esto es muy importante, chicas, porque de esta manera ustedes pueden tener una mejor organización, yo necesito y les voy a pedir un gran favor, sobre todo mis top en roles, las que más enrolan, yo necesito que ustedes vayan uno por uno de esos clientes, y ustedes miren que los clientes estén bien, ahora les voy a enseñar varias cositas que quiero que aprendan de eso, cómo leer esos reportes, que no haya tenido ningún problema, que la orden no esté declinada, vamos a aprender todo eso, por eso para mí era muy importante que la mayoría de ustedes estuvieran en el Zoom de hoy, eh, porque realmente es importantísimo, aquí solamente, en este reporte, solamente ven tus propios clientes personales, y las que no tengan clientes, el día de mañana usted va a aprender a hacerlo así, y entonces se le va a hacer más fácil cuando tenga muchos clientes, porque tu meta es enrolar por lo menos 12 clientes todos los meses, esa tiene que ser tu meta, mínimo un mes más lo que a mí me vaya, ese es mi mínimo, aunque sea 12 clientes, 20 clientes, tengo que enrolar, y eso es un mes más, entonces, eh, cuando tú te adaptas a mínimo hacer 12 clientes, créeme que se te va de las manos, imagínate, tú haces 20, 30, 40 clientes, ustedes se imaginan, ustedes se han puesto a pensar, ustedes se han puesto a pensar, entonces, esto es importante, ok, seguimos, ay, esto se me puede enrolar, espérense, se me puede enrolar, ok, muchacho, esto, listo, es que se me pone en grande la pantalla, vamos de nuevo, ok, entonces, por ejemplo, ustedes pueden mirar, también, déjenme ver si encuentro algo que quiera enseñarles, déjenme buscar un cliente más viejo, vamos a, vamos a entrar a esto, ok, por ejemplo, esta me dice que el cliente está calificado, no tiene ningún problema, el cliente no está cancelado, pero por ejemplo, ven, acá, tengo esta orden, que dice que cancelada, y esta orden dice que cancelada, también, bien, entonces, ahí yo tengo que mirar, qué fue lo que pasó con Kenzie, por qué razón me cancelaron la cuenta, por qué razón a Kenzie le cancelaron esas dos cuentas, ¿entienden? Ella me hizo una orden el primero de julio, esa fue la primera cuenta, y se le canceló, y esta es la segunda cuenta, y se le canceló también, por qué razón se cancelaron esas dos cuentas, yo sé por qué razón se cancelaron, por qué yo hablé con Kenzie, el problema es que ella tenía una cuenta, y eso es otra cosa que no se puede hacer, y no me dijo, ya ella tenía una cuenta de cliente leal con alguien más, y ella quiso hacer la orden, miren la orden esta, no me dieron nada, ella quiso hacer la orden, porque le dio la gana en mi website, me compró, hizo lo que le dio la gana, y bueno, al final le cancelaron la cuenta, y bueno, y por ende a mí me quitaron el volumen, pero son cosas que pueden pasar, ¿entienden? Chicas, eso no es que te pase a ti, que pobrecita yo, que por qué me están pasando las cosas a mí, ey, nos pasa a todas, déjeme buscarle otra, por ejemplo esta, fue, esta tiene como que, el envío fue cancelado, ve, hay una, hay como que una devolución acá, hay una devolución acá, esto es un cliente un poquito más viejo, hay un poquito de, so, por ejemplo, María Aguilar, ok, qué pasó con María Aguilar, por qué razón, le devolvieron el dinero, aquí no puedo ver tanto, pero yo puedo ir al eSuite, al Triviewer como tal, y ahí yo puedo como que analizar un poquito, qué fue lo que pasó con María, so, cuando yo veo problemas así, veo menos, y cosas así, ustedes como que pueden decir, oh, déjame ver qué pasó con María Aguilar, yo no me acuerdo de todo el mundo, de la cabeza, yo busco en mi, en mi teléfono, y veo más o menos, so, mi tarea para ustedes, sobre todo las que enrolan cliente, necesito que chequeen esto, el día de hoy, yo sé que a veces uno va en el go, 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 quiero más, 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 y se nos olvida chequear este tipo de cositas, este tipo de cosas son demasiado, demasiado, demasiado importantes, ok, son cosas muy, muy importantes, importantísimas, so, entonces, ¿estamos claros? Sí, el Zoom, el Zoom está, está, está siendo grabado, ¿estamos claros hasta ahora? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, estoy tratando de irlo más, o sea, pasito a pasito, porque tampoco, yo sé que, para muchas, es muy nueva la información, pero, es una información demasiado importante, después les voy a explicar por qué, es importante, ok, so, luego, cuando ustedes enrolan el distribuidor, o enrolan el cliente, ¿cuántos de ustedes tienen seteado un nombre a la persona? Por ejemplo, si se llama María, ¿qué a ustedes le ponen? Ustedes tienen que tener un, una, como un código, de que ustedes le van a poner lo mismo a todos los clientes, por ejemplo, María, eh, cliente, 05, o María CL, ok, ya, ahí no, tienen que ponerle, el nombre a la persona, porque ustedes tienen que saber el nombre de la persona, la fecha, de autoenvío de la persona, y si es cliente, o si es distribuidor, hazlo así, y me lo van a agradecer, a partir de ahora, no, olvídense los clientes que ya hayan hecho, en ese, en ese, en este sentido, ya no, me van a poner, pero cuando tú vas a buscar, eh, los clientes, cuando tú vas a buscar, un cliente específico, la gente que sale los días 21, en tu WhatsApp, se te va a hacer mucho más sencillo, también, si los quieres poner en una lista, en una lista de difusión en tu WhatsApp, se te va a hacer mucho más sencillo, lo que vas a utilizar en una lista de difusión, en este aspecto, vas a hacer una lista de difusión, con todos tus clientes, vas a guardar bien todos tus clientes, algo que sí les voy a decir, sobre todo, a las que llevan más tiempo, háganse una lista de difusión, con todos sus clientes del año, de este año, hablen con ellos, pregúntenle, si no quieren volver a comprar, cómo fue, analicen antes de mandarle, cuáles son las gente que tuvieron, bienvenido algún tipo de problema, mira, me gustaría regalarte esta guía, esa es la manera de como traerlos de vuelta, me gustaría regalarte esta guía, ya que tú fuiste clienta mía, de este año, eso es un gancho, clienta mía, y tenemos una comunidad en Instagram, que está súper buena, como que, no me compres, no quiero que me compres, exacto, le pones etiquetas, le puedes poner etiquetas, puedes hacer una lista de difusión, entonces, no tenemos tiempo para la lista de difusión, pero sí, porque todavía hay mucha información, pero, déjenme ir, yo creo que hay algún, si alguna tiene algún videito, de cómo hacer una lista de difusión, buenísimo, igualmente, Valentina me dijo, que la semana que viene, ella va a hacerles unas cositas acá, de cómo hacer su chat, y ciertas cosas que son parecidas, pero, un poquito más deep, so, vamos a hacerlos la semana que viene, ya estoy complementando a Valentina, porque ella me dijo, entonces, también pueden reenviar los mensajes, yo una de las cosas que hago, eliges un día, como les pongo aquí, vas a elegir un día de la semana, exclusivamente para hacerle seguimiento a tus clientes, hey, no es que tienen que preguntar, cuéntame cómo te va con los productos, cuéntame cuántas libras, has perdido, no sé, mira, viste lo nuevo que tenemos en el Instagram, no importa, escríbele algo, cómo estás amiga, cuéntame cómo te va tu resultado, una vez por semana, una vez por semana, agárrate un sábado, un domingo, que son días a veces que la gente está más relajada, en la casa, y te pueden responder, no te ha respondido, no es tu culpa, no pasa nada, usted le vuelve a mandar otro mensaje, amiga, cuéntame que no he sabido nada de ti, ya, tú cumpliste con mandarle una vez por semana, chicas, una vez por semana, mándenle a sus clientes, aunque sea un mensajito, para saber de ellos, cómo estás, yo misma me declaro culpable, que a veces a mí se me pasan las semanas, y yo digo, ay, qué flojera, mandarle mensaje a los clientes, o sea, me declaro, de eso sí me declaro culpable, porque me cuesta trabajo, no es algo que yo soy tan friendly así, yo soy friendly, pero no para tanto, entonces, yo sí tengo que tener un día a la semana, que sí o sí, tengo que hacerle seguimiento a mis clientes, o sea, me obligo que ese día, tengo que hacerle seguimiento a mis clientes, yo no les recuerdo el autoenvío a ningún cliente, como tal de recordarle, recordarle al autoenvío, pero si tú quieres ir a otro extremo, tú sabes, quieres ir más pro, o si tú quieres se lo puedes recordar, ya es un poquito más complicado, se te sale un poco de las manos, cuando tienes una cierta cantidad de clientes, es un poquito difícil recordarle a 100 clientes, imagínense, el autoenvío, pero en dado caso, también para eso, es echar de clientes, echar de clientes, es muy bueno, para que la gente te vea consumiendo el producto, para que la gente te vea poniendo los ejercicios que tú haces, para que la gente esté ahí en toshito, y contigo todos los días de la vida, ¿entiendes? Para eso es el chat de clientes, para que te vean todos los días, tú puedes tener tu propio chat, tú puedes tener tu propio chat, una vez que tengas más de cinco clientes, tres, cuatro clientes, que tengas más de dos, porque si no, imagínense, son las tres, las tres mosqueteras en el chat, tampoco así, qué pena, pero ya que tengas como unos cinco, como unos cinco o seis clientes, los pones en un chat, y entonces le puedes como que mandar, ahora WhatsApp tiene esto súper cool, que antes no lo tenía, que solamente pueden hablar los administradores, así como tenemos el chat de acciones, no las dejas interactuar, nada más en cierto tiempo del día, por si acaso, y lo bueno que tiene WhatsApp, si alguien dijo algo que no te gustó, lo puedes borrar también, entonces, tienen toda esa ventaja, que antes nosotras no lo teníamos, no te rías Tania, que es la verdad, antes nosotras, les voy a contar una cosa, cuando nosotras hace mucho, mucho, muchos años, no teníamos chat de WhatsApp, porque era un poquito abrumante, siempre estaba la manzarita podría de chat, y eso es lo que nos da a veces miedo, nosotros tener un chat de WhatsApp, pero les digo, tienen esas ventajas, pueden cerrar el chat, para que nadie hable, pueden borrar lo que no les gustó de alguien, pueden escribirle por interno a alguien, que esté, que mimi está comiendo pan con café, y así no va a bajar de peso, entonces, como que, tratar de, hay clientes que son maravillosos, ojalá que todos fueran así, hay clientes que son, que tienes que traer en seco, pero al fin del día, son clientes, ok, entonces, eso tienes que tenerlo en cuenta, también puedes entrarlo, si tú tienes un, si tu diamante, o más, tiene un chat de, si tú estás por ejemplo, en el equipo de Maite, en el equipo de Tania, en el equipo de Valentina, no sé qué más está por aquí, esas son las que he visto por acá, en cualquiera de las que son diamantes, o más, tú puedes hablarle, ahí vía Vanessa, tú puedes hablarle, Jenny, puedes hablarle a ella, y decirle, ay, tú tienes un chat de clientes, yo quiero agregar a las mías, porque tengo dos nada más, no voy a estar, ¿sabes? No voy a estar en un chat con dos, nada más, pero ya la vez que ya tú tengas, más de cinco clientes, yo les recomiendo, chicas, que ustedes tengan su propio chat de clientes, a veces, llevar un chat de clientes, demasiado grande, de todas, es demasiado, y si tú eres una persona top en role, que tú enrolas 20 clientes, o más todos los meses, necesitas tener tu chat de clientes propios, ¿ok? Entonces, hasta aquí estamos claras, vamos a la última parte del entrenamiento, y de ahí voy a abrirlo para preguntas, ¿estamos claras? Hasta aquí, ponganme un sí, ponganme un sí, ¿no estamos claras? No sé, me durmieron ya, yo sé que este tema es aburrido, pero creo que están aprendiendo, ok, listo, entonces, soluciones y problemas, soluciones y problemas, como cualquier negocio puede haber problemas, entonces, todos los negocios pueden tener problemas, todos, todos, no eres, porque eres tú, ni nada, todos los negocios pueden tener problemas, y tú tienes que saber, cómo, trabajar con esos problemas, todos tus clientes, vamos a estar hablando de cómo crear un ticket, en dado caso que te haga falta crear un ticket, en la cuenta de tu cliente, cómo hacer un file claim, en dado que se haya perdido el paquete, cómo hacer devoluciones, en dado que tu cliente se le pasó la fecha del auto envío, y esta palabrita que ustedes ven aquí, que no me gusta para nada, que esto es problema, problema, un problemote, cuando ustedes vean a algún cliente que diga, los prevention, algún cliente que diga, sharp bag, créame, eso no es bueno, entonces, vamos a empezar de abajo para arriba, desde la más importante, a las menos importantes, todas son importantes, pero, esta por ejemplo, los sharp bags, es cuando un cliente, llama a la compañía, a la compañía de ellos, de tarjeta de crédito, y dice, eh, a mí no me cobra, yo no hice la orden esa, yo no apruebo la orden esa, ¿saben qué pasa con esa orden? Les voy a contar, como mismo nos hablaron a nosotros, lo que pasa con esa orden, el cliente se quedó con el producto, número uno, la compañía tuvo que darle, el total de esa orden, avisa a Mastercard, a cualquiera de las tarjetas esas, la compañía tuvo que pagar 25 dólares, además la compañía te pagó tus comisiones, ¿cuánto dinero perdió la compañía, por un bote de gomita, Amelie? Muchísimo, entonces los sharp bags, hay que tratar, que el cliente no llame a su tarjeta, que el cliente no se ponga bravo, que el cliente no te llame a la compañía, por gusto, siempre tratar de darle, lo mejor posible, tú a ese cliente, para que esto, este, este de acá, que puse en amarillo, este no, no, esto no nos puede pasar, esto es como que, bien malo, si en dado caso, es un complaint demasiado grande, te puede afectar a ti, te puede afectar a ti, te pueden cobrar ese dinero a ti, y tú dirás, ¿por qué? Porque se podría haber prevenido, con todos estos tres steps, que están aquí arriba, antes de llegar a esto, ¿entiendes? Entonces chicas, jamás, escúchenme bien, y yo estoy grabando el Zoom, por lo mismo, porque después, lo voy a poner en YouTube, lo voy a mandar en un chat, se lo voy a mandar a todos, jamás, le den la opción a un cliente, hey, tú puedes llamar a tu compañero, si tú no quieres a tu tarjeta, jamás, ¿ok? Nunca, hagan eso, porque a veces nosotros, eh, pues decir, no quiero explicar el programa, a los tres meses, le das esas opciones, no den esa opción nunca, otra cosa, las tarjetas prepagadas, las tarjetas prepagadas, dan mucho, muchos problemas, si pueden evitar, si pueden evitar, si pueden evitar, trabajar, tener una tarjeta prepagada, si pueden evitar eso, muchísimo mejor, o mejor ni agarran el cliente, yo sé que a veces uno está en el apuro, y que queremos el cliente, yo las entiendo, yo también, hay veces que yo he agarrado tarjetas preparadas, pero si pueden evitar las tarjetas prepagadas, mejor, no la agarran, que le pidan a la tía, a la prima, a el marido, qué sé yo, a alguien más, pero tarjetas prepagadas, traten de no utilizarlas, entonces, el cliente tiene que llamar para cancelar, bueno, al final, al final yo voy a responder, alguna de las preguntitas que puedan tener, entonces, primero, primero, ustedes tienen la opción de tickets, ok, la opción de tickets, es una opción muy fácil, muy buena, muy convenible, conveniente, la opción de tickets, es una opción extremadamente buena, les voy a compartir, acá en mi pantalla, esto es la cuenta de un cliente, de un cliente X, cualquier cliente, entonces, vamos a decir que tú, quieres resolverle un problema al cliente, porque el cliente, se le perdió una orden, o le llegó el paquete, le llegó con un agujero, o UPS, se le mojó el paquete, no sé lo que le haya pasado, aquí ustedes tienen lo que se llama categorías, entonces, en las categorías, ustedes solamente para el cliente, van a utilizar estas dos categorías, que es orden, ok, o shipping, eso sí, chicas, cuando vayan a escribir aquí, si no saben inglés, ustedes lo escriben en español, lo ponen en Google Translator, lo convierten en inglés, y después lo ponen acá, no escriban en español, porque se les va a tardar demasiado, ese es tip número uno, por ejemplo, si ustedes quieren ver el tracking, de un cliente, pueden poner shipping, de ahí tracking, y ahí pueden decir, yo quiero saber, dónde está mi producto, en dado caso, que el cliente, no haya recibido el correo electrónico, si quieren devolver algún producto, ponen return, si se le perdió la orden, ponen lost order, si en dado caso, le llegó damage el producto, o le llegó, pidió una gomita, le llegaron unas slimmer, aquí es donde se utiliza, o sea, tú tienes que entrar a la cuenta, de tus clientes, con su ID, su contraseña, y entonces, ahí vas a poner, lo que pasó, con la orden, entonces, si en dado caso, también, tú quieres poner, por ejemplo, esta parte, ah, si tú quieres que el cliente, quiere cambiar, la dirección de billing, le puede cambiar, por acá también, si tú quieres cancelar, la orden, una orden que salió, si ustedes la, vamos a decir que, le salió el autoenvío, hoy al cliente, y él se le olvidó, y entonces, lo hacen el mismo día, antes que se le mande, la orden, el mismo día, se le, se le, se le pasó el autoenvío, a la persona, porque puede pasar, se le pasó el autoenvío, a la persona, entonces, lo que tú vas a poner acá, es cancel request, y vas a decir, que no, que se me olvidó, cambiar el, el autoenvío, que necesito que me lo, que me lo devuelvan, en dado caso, que no te lo resuelvan, después les digo, que es lo que pueden hacer, eh, sí, porque, hay veces que no, que no te lo, o sea, si se demoran demasiado, no, no pasa nada, en ese caso, cuando el cliente, se le pase, eso sí les voy a decir, chica, cuando el cliente, se le pase el autoenvío, que puede pasar, les digo, pasa, hay dos opciones, les dice, bueno amor, ya te corrieron tu autoenvío, tú te acuerdas, que yo te dije, que te lo iban a cobrar los dos, sí, pero Karen, es que mira, es que yo no puedo hacer ese, bueno, perfecto, yo te voy a mandar el número de la compañía, vas a llamar, y vas a pedirle que te den un refund, porque se te olvidó, hacer el cambio del autoenvío, entonces, la compañía, le puede dar la opción, de que le devuelven el dinero, inmediatamente, se llaman el mismo día, si ya te demora, dos, tres, cuatro días, y se da cuenta los cinco días, pues ahí hay que ir, a otro protocolo, ok, esas son cosas importantísimas, chicas, que ustedes tienen que saber, a veces, queremos, tú sabes, como que el go, 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 ganar, 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 pero, esto es importante, so, ¿qué más estamos por aquí? Ah, si quieres, si tuviste el, la orden dio declinada, tú quieres que te la reprocesen, también lo puedes poner por acá, también, cuando tengan un chance, entran a alguna cuenta de alguno de sus clientes, y como que miren más o menos, también pueden, por ejemplo, ¿qué les iba a decir? pueden, aquí mismo adentro de la orden, pueden ver el tracking, dónde está, por ejemplo, el, la orden de la clienta, pueden ver también, el, el número de orden, si cliquean arriba del número de orden, aquí pueden poner, si se le perdió, cualquier cosa, reportar un problema con la orden, y ahí las lleva directamente, y no tienen que poner el número de orden, ni nada, ahí ya le ponen directamente el número de orden, es súper cool, yo les recomiendo, que ustedes, saben, que lo miren, que lo miren, lo analicen, una y otra vez, ¿hasta aquí entendimos? ¿entendimos esta parte? ¿sí? ok, veo varios teléfonos, espero, espero que estén entendiendo, bueno, 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 entonces vamos para el próximo, después cuando le pasa algo así, no quiero que me digan, ¿cabes? mírate el video, así como hago con la guía, mírate el video, ¿en qué parte? ¿en qué minuto? ay, yo no sé, entonces, lo otro, en dado caso, hay veces, que, que hay clientes, que se le pierde, el paquete, ¿por qué se le puede perder el paquete a un cliente? maybe el cliente, vive en un barrio malo, maybe el cliente vive en una zona, tú sabes, que se roban las cosas, etcétera, 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 puede pasar, ¿sabes? todas estas son cosas que a mí me han pasado, ya que muchas de acá, nos ha pasado, son cosas normales, son cosas que cuando tú vendes mucho, te puede pasar, entonces, si en ese caso pasa, que el cliente se le perdió el paquete, si el cliente, eh, pasó algo de eso, entonces, ustedes tienen que, eh, hacer un, lost order claim, la compañía te pide, que tú llames a UPS, la compañía, eh, te pide, que tú llames a FedEx, o cualquier cosa de esas que el cliente llame, para preguntarle dónde está el paquete, porque hay veces que el paquete, se lo quedan ellos ahí, y no se lo entran al cliente, porque no fue, eh, bueno, en fin, porque no lo pudieron, entonces lo podemos encontrar en la paquetería como tal, pero si en dado caso no aparece el paquete por ningún lado, ustedes pueden hacer un lost order claim, que eso es súper fácil de hacer, súper fácil de crear, eh, y es sencillamente, hacer esto, espérate, ahí siempre me pasa lo mismo, bueno, déjenme ir, es esto de acá, yo sé que son varias cositas, son varios puntos, pero, lo siento chicas, esto es, importante, importante, ok, esto de acá, eh, si alguna de las chicas tienen el link directo, eh, y lo pasan por el chat, estos en dado caso, que al cliente, eh, se le haya perdido un paquete, o a ti se te haya perdido un paquete, eh, que puede pasar también, ustedes tienen que poner el nombre de ustedes, tienen que poner, o el nombre del cliente, en este caso es para el cliente, el nombre del cliente, el apellido del cliente, el correo electrónico del cliente, el número de teléfono del cliente, si eres un cliente, o un distribuidor, en este caso, eres un cliente, la dirección completa del cliente, el número de orden, de esa orden que se perdió, y aquí en esta parte, es muy importante, que ustedes pongan que sí, o sea, que ustedes contactaron, eh, al, a UPS, a UPS o el FEDEX, aunque no le hayan contestado, aunque no lo hayan contactado exactamente, ustedes tienen que poner que sí, porque si ponen que no, no, no le van a, a, a transitar eso, entonces, eh, tienes que escribirlo con palabras, sí, ya llamé, eh, en inglés, ya llamé a FEDEX, y, no me resolvieron, eh, el problema, y necesito, eh, ayuda con esto, yo no puedo perder mi dinero, algo así súper drástico, y súper dramático, eh, si la dirección, la dirección es diferente, eh, porque tú no quieres que te lo vuelvan a mandar ahí, porque puedes sufrir el, el robo y eso, ah, sí, la dirección es diferente, ta, ta, y de ahí, eh, vas a poner la firma del cliente, y pues, listo, ¿ok? Entonces, eh, ¿qué más les iba a decir de esta parte? Esto más o menos puede tardar entre una semana hasta un mes, en dependencia, en dependencia, si es realmente un robo, si es realmente, porque, a ver, hay veces que los clientes se quedan con el paquete, y los clientes son también inteligentes, se creen inteligentes, entonces tú con la mejor sonrisa, mi amor, mira, ya te hice esto, y tú le mandas ese proceso, ya te hice esto, ya te diré la forma, pero no pierdas tiempo, no dejes que los días pasen, porque mientras más los días pasen, peores, no le llegó, y eso es otra cosita que les voy a decir, si en siete días el cliente a ti no te ha escrito, para decirte que ya le llegó el paquete, lo que ustedes hacen, llamen a la persona, hey, ya te llevé el paquete, no, no me ha llegado, revisen, si ya dice que fue deliever, mira, dice que fue deliever, no, pero no me ha llegado nada, no lo encuentro, le dije la oficina, no, 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 y no, no está por ningún lado, ok, de una, de una ustedes llenan esto, ok, entonces le dije, bueno, mira, ya lo tiene, una forma, la cual te va a permitir, a que te llegue el producto, tienes que darme un chance, a que respondan, de aquí a una semana, te vuelvo a hacer otro seguimiento, yo sé que a mí, estos son uno de los casos, que a mí no me gusta, no me gusta, pero es uno de los casos, que más contacto yo trabajo, o sea, porque trato de que el cliente esté feliz, mira, si tengo el producto aquí en la casa, yo te lo mando, ay no Karen, tú no tienes necesidad, yo sé que esa es la respuesta, que me dicen enseguida, tú no tienes necesidad, y eso no te preocupes, no hay otro mando, y al final no le mando nada, pero me dicen, no, no te preocupes, la compañía me lo va a mandar, perfecto, pero yo quedé bien, entiendes, yo quedé bien con el cliente, entonces, traten de ustedes, de darle opciones al cliente, no que hay que digan, no, que me está fácil, aunque no me llegó el producto, y empiezan a decir cosas que no son, por falta de educación, de uno como distribuidor, ok, entonces, seguimos, espérense, que ya me perdí, espérense, que ya me perdí, ah, ya, ya vi donde, donde estaba metido, ok, seguimos, lo próximo son las devoluciones, miren, hay veces, que al cliente, se le olvida, se le olvidó el cliente, como tal, el autoenvío, llegó el día 3, ok, so, ustedes mismas, le pueden decir al cliente, ok, perfecto, amor, se te olvidó, tú sabes que tenías que haberlo comprado, hay veces que el cliente, sin ningún problema, te dice, no, no hay problema, no pasa nada, yo me quedo con él, pero el próximo mes, que ya no me cobré más, está bien, también, ah, y les voy a enseñar cómo cancelar los autoenvíos, y eso, para que ustedes vean esa parte también, ay, creo que este, este no me va a dejar eso, pero bueno, no importa, entonces, en dado caso, que al cliente se le haya pasado el autoenvío, y bueno, ustedes entran a su página, a la página del cliente nuevamente, y vienen aquí donde dice, self-service return, y entonces, o ellos mismos lo pueden hacer, ellos van a imprimir, bueno, aquí no hay nada, porque esto es un cliente, de reviejo, ahí va a aparecer como, para que ustedes impriman como un PDF, como un label, y ellos pueden mandar el producto directamente a la compañía, y entonces, ese producto cuando llega a la compañía, ellos le devuelven el dinero, eso se puede demorar igual dos o tres semanas, entre que le llega a la compañía, entre que le devuelven el dinero, y eso es bonito dejárselo saber al cliente, a veces el cliente, por no pasar por eso, te dice, bueno, mira, yo me voy a quedar con el producto, pero cáncelame el próximo mes, y ahí está bien, no hay ningún problema, yo te cancelo el próximo mes, otra de las cosas que es muy importante, si el cliente, quiere salirse antes de tiempo, le dice, bueno, vas a pagar la membresía, porque yo te dije desde un inicio, que tenías que tres meses consecutivos, perfecto, yo pago los $19.99, no hay ningún problema, es hablar, chicas, hablar, a veces queremos ganar comisiones, a veces queremos enrollar a los clientes corriendo, pero no les hablamos, este tipo de cosas, que son importantes, ¿entienden? Después del tercer mes, ustedes tienen que cancelar el autoenvío, si el cliente te lo dice, pero tú se lo estás diciendo al cliente, desde el mensaje número uno, si el cliente está contento, usted no tiene que tocar esa cuenta, yo le digo también a la gente, y se lo digo desde ahora, díganselo a la gente, yo no puedo entrar en tu cuenta, sin que tú me dejes autorización, no es verdad, pero sí es verdad, yo trato de no entrar a la cuenta de los clientes, sin que yo tenga autorización de ellos, porque después dicen, ay que me cobran un tan cosa, no, le digo, yo puedo tener tu contraseña, y siempre que voy a hacer algún cambio, siempre le digo, pásame tu contraseña, yo la tengo, pero siempre le digo, pásame tu contraseña, para que ellos vean ese profesionalismo, ustedes quieren tratar a los clientes, con ese profesionalismo, que digan, wow, esta sí sabe lo que está haciendo, aunque tú lleves tres días en el negocio, pero tú sabes lo que estás haciendo, ok, entonces, creo que eso es todo por esa parte, y aquí está,